Bueno, el día de hoy, como hemos avanzado el tema de ruido, yo quisiera que hagamos ejercicios y cualquier duda que tengan me preguntan. Sería bueno que todos tengan una calculadora científica a la mano, y bueno, si no, en sus computadoras. Si quieren, les doy un par de minutos para que traigan una calculadora. O con el celular también, es más fácil que... ¿Vamos a funcionar la cámara? ¿Vamos a estar en el celular? ¿Vamos? Si quieren. ¿Vamos a ver cómo no puedo pasar? Ya. Bueno, lo que les había comentado en las diapositivas el día de ayer, lo primero que tenemos que calcular es el LEC. El LEC era como el promedio, ¿no ve? Si recuerdan. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio. Les leo el enunciado. Durante una medición de ruido realizada cada 10 segundos, se tomaron 4 valores, detallados en la tabla a continuación. Lo que tenemos que hacer es calcular el LEC. En general, se toman muchas más medidas, pero para el ejercicio, para que sirva, digamos, de ejemplo, tomamos 4 medidas, el tiempo cada 10 segundos, y ahí a la derecha pueden ver, esos son los niveles de presión sonora que se han medido. Entonces, ahí tenemos arriba la fórmula del LEC que tenemos que utilizar. Esa fórmula es para mediciones cada tiempo con el mismo tiempo. Entonces, como eran cada 10 segundos, entonces utilizamos esa fórmula. Entonces, lo primero que vamos a calcular es... El nivel de presión sonora dividido entre 10, y eso lo elevamos, 10 elevado a esa división. Entonces, 88 dividido entre 10 va a ser 8.8. Entonces, 10 elevado a la 8.8 nos va a dar ese valor grande, 63, 09, 57, 3, 44. A ver, hagan en sus calculadoras. Quedamos en sus calculadores. Pero de otra persona saldrían. No, 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 no. ¿Les sale? Ya, muy bien. Adriana nos dice que ya le sale. Entonces, vayan haciendo para cada uno. Para el siguiente valor, para 65. Gracias. 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 Bueno, para los que recién se están incorporando, estamos calculando el LEC de este ejercicio. Les vuelvo a leer el enunciado Durante una medición de ruido realizada cada 10 segundos Se tomaron 4 valores Que están detallados en la tabla a continuación Lo que tenemos que hacer es calcular el leque Entonces, aquí están 4 mediciones Cada 10 segundos Y estos son los niveles de presión sonora encontrados Como son tiempos iguales La fórmula que vamos a utilizar es esa que la ven en el cuadrito rojo Y ahora lo primero que estamos haciendo es calcular este valor Entonces, que es 10 elevado al nivel de presión sonora dividido entre 10 El primer valor era entonces 10 elevado a 8.8 Y nos sale este valor Para 65 nos sale ese otro Yo quisiera que hagan el ejercicio Y que vayan poniendo Llenando en una tablita O vayan haciéndolas Todos sacan el resultado O los resultados O los resultados Ya Bueno, entonces el siguiente paso que tenemos que hacer es sacar La sumatoria Entonces, sumamos esos valores que hemos calculado Y nos sale el valor que ven aquí abajo Esa es la sumatoria de los valores que tenemos que dividir entre n N es igual a 4 N es igual a 4 Teníamos 4 medidas Entonces, dividido entre n Nos da este otro valor Pero quiero que calculen Para ver que les salga lo mismo Y nos sale el valor que tenemos que hacer es sacar Y nos sale el valor que tenemos que hacer es sacar Ya, bueno, entonces ya tenemos dividido entre n, ahora lo que toca hacer es sacarle a ese valor el logaritmo en base a 10 y multiplicar por 10. Y nos va a salir un leg de 86.2. Bueno, hagan por favor en sus calculadoras y me avisan si les sale ese valor. Bueno, como han visto, ayer en la presentación la fórmula se veía complicada. Y no es complicada, sí morosa, pero no es complicada. Los que tengan un sonómetro que no es integral tienen que hacer todos estos cálculos. Entonces, ahí lo mejor es hacerse una tablita Excel y poner los valores. Y como hemos visto, que nos decía la norma, que tenemos que tomar por lo menos 5 minutos en slow. Entonces, eso toma cada segundo. Entonces, son 300 mediciones que se realizan mínimamente para una medición de ruido ocupacional. Eso en el caso de que tengamos un sonómetro integrador. En un sonómetro... No sé si tienen alguna duda sobre este ejercicio. No hay dudas. Pasamos entonces al siguiente ejercicio. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, pasaremos al siguiente ejercicio. Una vez que hemos... Ay, bueno, perdón, perdón. Antes que pasemos, nos ha salido el resultado 86.2. Interpretaremos este resultado. Si tenemos una jornada de trabajo de 8 horas, Entonces, hemos visto que el LEC máximo permisible es de 85. Entonces, estamos por encima de lo que nos dice la norma. Entonces, ahí tenemos que tomar medidas de mitigación. Ahora sí. Pasaremos. Otro valor que tenemos que medir y que la norma nos obliga Es el tiempo máximo permisible de exposición Que lo denominamos TMP Hemos visto ayer En las diapositivas El TMP es igual a 8 dividido entre 2 elevado al LEC Menos el LEC sobre la tasa de intercambio Entonces, el límite para una jornada de trabajos Sabemos que es 85 Y la tasa de intercambio igual a 3 Entonces, para una jornada de trabajo de 8 Siempre va a ser el LEC 85 También hemos visto En el caso, por ejemplo, para medios tiempos ¿Cuánto sería este valor? Sería 88 Le sumamos 3 Bueno Haremos un ejercicio Un trabajador Realiza una actividad de X El LEC medido mientras realizaba dicha tarea Era de 95 decibeles Entonces ¿Cuánto será el tiempo promedio de exposición? Va a ser Tenemos un LEC de 95 Lo que vamos a hacer es Reemplazar el valor en la fórmula Sería 95 menos 85 Dividido entre 3 Eso nos sale 3.33 A ver, vayan sacando Luego Lo que hacemos es Elevar Bueno, 2 elevado a 3.33 Eso nos sale 10.08 Y ahora lo que hacemos es Dividir 8 entre 10.08 A ver, saquen y me avisan si les sale igual 0.79 Avísenme si les sale Por el chat Ya ven No es complicado Entonces Este resultado está en horas Entonces El 0.79 Horas Es el tiempo que puede estar El trabajador Expuesto a 95 decibeles Se entiende, ¿no? A ver Fíjense La fórmula era esta Y lo que hemos hecho es Reemplazar LEP 85 Para una jornada de 8 horas Y la tasa de intercambio 3 Y esa es la que hemos aplicado Lo único que hemos hecho es Reemplazar el valor de LEP Que era 95 En este caso En este ejercicio Y Nos sale este valor 0.79 Horas Ya Muy bien Como ya les ha salido Entonces Ese es el tiempo máximo Para Ese Tipo de ruido Ahora Haremos otro ejercicio Para que se entienda El concepto de dosis La dosis Para solo un tipo de ruido Es El tiempo promedio De exposición Dividido Entre El tiempo máximo Permisible de exposición Que ya sabemos Cómo calcular En el caso Que tengamos Distintos ruidos Va a ser La sumatoria De la división De cada uno De esos ruidos ¿No? Del TPE Sobre el TMP Bueno Vamos a ver Un ejemplo El piloto Del vuelo De BOA 6.78 Tarda en abordar Dos minutos Eso equivale A 0.0 33 horas Desde la plataforma Hasta el interior Del avión ¿No? Es el tiempo Que tarda En subir El LEC Es de 105 decibeles Hemos visto El otro día Hasta cuánto Puede ascender El ruido De un avión Más o menos Por ahí anda ¿Cuál es la dosis De ruido recibida? Si su jornada De trabajo Es de 8 horas Entonces Vamos a calcular La dosis Aquí tenemos Solo Un tipo De ruido Entonces Vamos a utilizar Esta fórmula Primero Pero No tenemos El LEC Pero no tenemos El TMP Entonces Calculen El TMP Como ya Hemos hecho Y me avisan Si les sale Ese valor Cuando hayan Calculado Por favor Me ponen En el chat Que les ha salido O que no 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 De ruido No No se lo hicimos. 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 Entonces, dividir el TPE que hemos visto que es de, el tiempo de exposición que ha estado a ese ruido era de 0,033, dividido entre el TPE y eso nos sale 0,42. Entonces, ¿cómo interpretamos este valor? Hemos dicho, si la dosis es mayor a 1, está por encima de lo permitido. Pero como en este caso está menor a 1, entonces está bien, ¿no? No va a sufrir daño en su sentido auditivo, este piloto. Haremos un ejercicio de dosis. Durante una jornada de trabajo de 8 horas, un albañil realiza cuatro actividades principales, cuyos leg y tiempos se pueden ver en la tabla a continuación. El albañil perdió sus protectores auditivos, ¿cuál es la dosis recibida durante este día? Si el albañil ha perdido sus protectores, entonces no tiene EPPs, entonces está recibiendo todo el ruido que vamos a calcular. En este caso, hemos visto que son cuatro actividades distintas, entonces vamos a utilizar la otra fórmula de dosis, ¿no? La que tenemos que calcular cada una de las dosis y sacar la sumatoria. Entonces tenemos las actividades A, B, C y D. El leg de la A es igual a 95 decibeles. La de la B 80, de la C 72 y de la D 75. ¿Algado? La de la B 80, de la C 75. La de la C 75. ¡Gracias! 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 Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, calcular el TMP, pero para cada uno, para cada una de esas actividades. Entonces, a ver, vayan calculando. ¿Ahora me escuchan bien? Creo que había un ruido. Ya. Ahora, entonces, vayan calculando los TMPs para cada una de las actividades. Ah, ya, muy bien. Luis Fernando ya ha sacado el valor, los valores. A ver, me van avisando si les da. Ya. Una vez que han calculado los TMPs, lo que vamos a hacer es dividir el TPE entre el TMP y calculamos cada una de las dosis individuales. ¡Ay! No se han... Aquí sí, no ha salido el valor, porque eran chiquitos. A ver, ¿qué me da el valor de dosis de la actividad B? Bueno, si bien el foro no tiene valor, como es, puntuación en sus notas, pero puede valer un punto adicional. Entonces, si participan, voy a ir... Puede valer como nota adicional. ¿Ya? Entonces, a ver... Roger saca esos resultados. Ustedes, ¿qué sacan? Sí, 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 sí. No, 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 no. Ah, ya. Bueno, es un poco redondear, ¿no? Ya. Ahora entonces, para la actividad C, ¿cuánto les da? Para la B, 0.02. Ahí está, está recto. En realidad, con un decimal sería suficiente trabajar, pero como en este caso el valor es tan pequeño, trabajen con dos o con tres. C, ¿cuánto les da? No, 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 no. ¿Cuánto les da? ¡Oh, no! ¡No! Ya, entonces el C, 0,0. ¿Quince? ¿Este es de usted? ¿Ya ha cambiado? ¿Ya ha cambiado? ¿Sí? ¿Y el D? 0,004 ¿Ya? De ahí sacamos la suma y nos sale 2.6, bueno, solo con un decimal. ¿No? Interpretando este resultado, ¿qué sería? Esta dosis es mayor a 1, entonces tenemos que tomar medidas de mitigación. Y en este caso es fácil ver que la actividad A es la que tiene mayor ruido, ¿no? Si ven, tiene un LEG de 95 y una dosis de 2.5, solo la actividad A. Entonces, en este caso, pero solo en este caso, lo que yo haría es enfocar las medidas de mitigación a la actividad A. Porque la B, la C y la D son, están por debajo, ¿no? De los, de 1. Ahora, pero no necesariamente siempre es así, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, podría dar la actividad A, 0.55. Digamos que la B, 0.60. Y las dos están por debajo de 1, pero la suma sí va a ser mayor a 1. Entonces, el trabajador durante toda su jornada de trabajo sí ha recibido más ruido del que puede soportar. Pero cada una de las actividades está por debajo. Entonces, en ese caso, en las dos actividades hay que trabajar para tomar medidas de mitigación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer primero en las medidas? Lo que habíamos visto en el triángulo. Si se puede eliminar algún ruido, primero lo que vamos a hacer es eliminar. Luego, en el caso que no se pueda eliminar, lo que podemos hacer es sustituir, ¿no? De repente podemos cambiar por un equipo que no haga tanto ruido. O, en otro, en el caso de que no haya otro equipo, ¿qué vamos a hacer? Medidas de control de ingeniería. Ahí están, por ejemplo, como medidas de control de ingeniería, El poder, por ejemplo, sustituir las piezas del equipo, lo que les he comentado ayer. Muchas veces hay algunos engranajes, por ejemplo, que se pueden cambiar por unos que hagan menos ruido. O hay algunas piezas de los equipos que se pueden sustituir por materiales menos ruidosos. Por otro lado, también las paredes, los pisos, etcétera, de la infraestructura del lugar, también se pueden sustituir. O aislar, tal vez, ciertas máquinas, ¿no? Hay máquinas que no necesitan estar todo el día como operario, entonces se las pueden aislar mediante mamparas, paneles, etcétera. Y la siguiente medida que podemos tomar son medidas administrativas, ¿no? En ese caso, ya hemos visto ahora cómo podemos calcular el TMP, entonces el tiempo máximo de exposición que pueden estar con ese ruido. Entonces, ahí podemos calcular y hacer rotación de personal, ¿no? Que un trabajador esté solo en una hora en esa máquina y van cambiando y van rotando turnos. Entonces, ahí ya podemos tomar medidas administrativas. Y la última opción, pero es el uso de EPPs. Sin embargo, si ya sobrepasamos los 85 decibeles, sí o sí tenemos que dotar al personal de EPPs, ¿no? Por más que no le hagamos trabajar las 8 horas en esa máquina, igual hay que dotarles de EPPs. Ya, ahora no sé si tienen dudas aquí de los ejercicios, de las medidas de mitigación que hay que tomar. Ya, les puedo pasar medidas por escrito. Rogel, me estaba preguntando, ¿no? Bueno, es que son ejemplos, ¿no? Existen distintos tipos de medidas que se pueden tomar. Todo depende. Es que cada trabajo es tan distinto. Hay tantos tipos de trabajo, ¿no? Desde la construcción, oficinas, industrias. Son tan variados, entonces. Claro, pero hay medidas generales, ¿no? Entonces, pero la aplicación mucho varía de cuál es la actividad que se realice. En la carpintería, ¿no? Entonces, en la minería, bueno, hay lugares donde no se pueden tomar muchas, ¿no? Entonces, en ese caso, ya la última opción EPPs, ¿no? Pero, les paso yo un documento para que puedan ustedes tenerlo. Bueno, por otro lado, también en la norma, les he pasado como la NTS002. Ah, eso estaba, justo lo que me preguntas, Víctor Hugo, estaba por comentarles. En la norma, en la NTS002, que se las he pasado, está como mi bibliografía. En el caso, igual pueden bajársela todas esas normas de la página del Ministerio de Trabajo. Están ahí. En la norma, nos da una forma de poder calcular el nivel de reducción que se puede tener con los protectores auditivos. Pero, sin embargo, lo que les he comentado también ayer, es mejor que ustedes utilicen protectores auditivos certificados. Entonces, no soy de hacer propaganda, digamos, pero en realidad la mayoría, los que sí son confiables, son los de 3M. Entonces, usen esos y no unos que estén ahí en la feria de la 16 de julio, ¿no? Que hasta usados creo que venden. Compren un buen equipo de protección personal. Y así están seguros de que los decibeles que dicen que baja, sí lo van a hacer. Ya, y también en el uso de protectores auditivos, ¿no? Es importante la capacitación. Muchas veces los obreros no se ponen de forma adecuada el protector auditivo, ¿no? Cuando son los de espuma principalmente y que son los más económicos, a veces se los meten así nomás y no, hay que aplastarlo, hay que levantar el pabellón auditivo con la otra mano y recién introducir al orificio del oído, ¿no? Y recién se va a expandir la esponja y va a poder cubrir y no va a incomodar. Y esos, por ejemplo, son desechables, ¿no? Hay otros que son los de silicona que, por ejemplo, los pueden lavar y los pueden reutilizar. Y dependiendo también los decibeles que queremos bajar, están también los de concha. En los de concha igual es importante la capacitación. Las mujeres a veces que usamos aretes no nos quitamos para ponernos los EPPs, entonces está mal, ¿no? Hay que quitarse porque muchas veces lo que hacen es levantar la concha y entra igual el sonido. Entonces hay que tomar en cuenta todos esos factores. Les voy a pasar también un documento de cómo utilizar los protectores auditivos. Ya. ¿Qué más? Y, bueno, y fíjense, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Dependiendo el ruido al que llegan y cuántos decibeles quieren bajar, de acuerdo a eso van a comprar el protector auditivo correspondiente. No. Víctor Hugo, en realidad la NTS te dice cuánto te va a rebajar. Pero es solo para un cálculo, ¿no? En realidad cuando estás comprando un protector auditivo certificado, lo que te dice sí se va a cumplir, ¿no? Porque ya han pasado pruebas del laboratorio y ya está garantizado ese nivel de reducción. Quería hacerles otro ejercicio. Espérenme un ratito. Se los voy a leer. Germán está loco por la música. Tanto es así que a pesar de tener un empleo estable en la carpintería de Manolo, los fines de semana se dedica a servir copas en la discoteca más cañera de la ciudad y a disfrutar a tope de sus ritmos preferidos. A Fanny, su compañera de la barra, se le ocurrió lo mismo. Ambos les encanta explicar cómo los vasos de cubata se desplazan por el mostrador del bar al son de la música vertida por los altavoces. El único inconveniente que encuentran en el asunto es que deben hablarse junto al oído para entenderse. Esa ya es una señal. Cuando tenemos que acercarnos a hablar al oído de otra persona es que el ruido ya afuera es demasiado. Entonces esa ya es una señal de que el ruido está por encima de lo permisible, ¿no? Ahora, obviamente es mejor un instrumento y medir y ver exactamente cuánto se tiene. Pero eso ya es una señal de que está por encima. Luego, Germán siempre lleva colocados los auriculares de su MP3 cuando está en la carpintería. Se puede decir que solo se los quita para ir a desayunar y cuando precisa hablar con sus compañeros. Normalmente pone la música a un volumen fuertecito para contrarrestar el ruido en el local y escucharla sin interferencias. Eso está muy mal, ¿no? En vez de utilizar sus EPPs está poniéndose la música. Además, más fuerte de lo que está afuera y que ya sabemos que es fuerte, una sierra por lo general está por encima de los 85. Entonces, ¿a cuánto estará poniendo él su volumen de sonido? Entonces, se está lastimando su oído. Continuaremos. El joven hace cinco años que está contratado en la carpintería y actualmente ocupa la mayor parte de su tiempo en tareas que precisan la utilización de la sierra de cinta. Esta máquina está ubicada junto a la cepilladora que maneja Tomás, el compañero con el que mejor se entiende. Ahí vemos que existe una mala disposición dentro de la carpintería. ¿Por qué? Porque han puesto dos máquinas que hacen ruido juntas. Entonces, ahí va igual otro control de ingeniería. En lo posible hay que separar las máquinas que hacen ruido. Entonces, una cepilladora que está por encima de los 85 y una sierra igual, entonces el ruido ahí debe ser de espanto. Entonces, ahí medidas de ingeniería. Debería hacerse un mejor layout dentro de la carpintería. Continuaremos. Es la hora del desayuno. Germán, Tomás y otros empleados están discutiendo sobre el ruido que hay en el taller. Tomás opina que cada vez les resulta más molesto trabajar con aquel jaleo. Sobre todo en verano, cuando se ponen en marcha los ventiladores y las puertas de la calle quedan abiertas. Entonces, ahí tenemos dos ruidos adicionales más. El de los ventiladores. Y cuando se abre la puerta de la calle, el ruido del tráfico. Entonces, ahí estamos igual. Tiene que haber un mejor diseño de la carpintería. Le advierte a Germán que debería ponerse los protectores auditivos que les dieron en la empresa. Sobre todo cuando usan las dos máquinas a la vez. La cepilladora y la cierre. Porque el ruido es considerable. Entonces, ahí vemos lo que decían varios de ustedes. No hay conciencia, ¿no? Del daño que se están haciendo. No están utilizando sus protectores. El resto de los compañeros cree que Tomás es un exagerado. Nuevamente, no están tomando conciencia del daño que se hace. Sin embargo, él insiste y les recuerda que cuando les hicieron las pruebas médicas ya hace varios años, o sea, hace varios años, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí la ley que cada año deberíamos hacer los controles ocupacionales? O cada dos años, depende. Bueno, en realidad van a haber varios vacíos en la norma. No, no varios vacíos, perdón, en la norma. En la ley nos dice cada dos años, en la norma cada año, o viceversa. No, en la norma cada dos años y en la ley nos dice cada año. Pero igual, para no tener problemas con el Ministerio de Trabajo es mejor que lo hagamos cada año. Entonces, aquí ya vemos que la empresa, el dueño de la carpintería, tampoco está haciendo los controles que debería hacer. He visto que también han puesto ese comentario. Y nos están haciendo los exámenes ocupacionales como deberían. Y ahí ya detectaron que tenían 87 decibeles, ¿no? Entonces, ese es el leg seguramente que ya han calculado. Y les aconsejaron llevar orejeras protectoras. Germán comenta que él prefiere escuchar su música a llevar esos trastos. No, nuevamente no hay consigno. Pero le hace repetir a Tomás lo de los decibelios. O sea que ahí ya vemos que tiene un daño. Ya está su oído afectado. Porque no lo ha entendido bien. Sus compañeros se mueren de risa ante el comentario de uno de ellos. Y le da un manotazo, te estás quedando sordo, ¿no? Entonces, aquí que tenemos que hacer. Hay que hacer reingeniería. Hay que ubicar bien las máquinas. Hay que capacitar al personal. Y inclusive al dueño de la carpintería. Y además, lo que habíamos comentado el día de ayer en el video. Hay que ver las actividades que tienen ellos en sus tiempos de ocio, ¿no? Porque él no solo se está arruinando su oído en la carpintería, sino también en la discoteca. Donde igual, no sé si ustedes, algunos de ustedes, se han fijado los letreros que están en las discotecas o en los locales de eventos. Entonces, tienen que poner aquí, por lo menos en la Municipalidad de La Paz, obligan a los locales a poner un cartel donde diga, aquí se emiten sonidos de, por ejemplo, 100 decibeles. Y el tiempo permisible quedarse, que es el TMP, es de tantas horas, ¿no? Entonces, ahí se está recomendando cuánto tiempo se deberían quedar para no dañar su oído. Sí, muy bien. Lo que decía también, decía, hay que reforzar con señal ética. Deberían tener un cartel que diga, obligado el uso de PPS. Entonces, lastimosamente, cuesta hacerles tomar conciencia, ¿no? Yo he hecho mediciones de ruido en muchas construcciones, principalmente en construcciones. Y los veo a los obreros con sus tapones auditivos colgando en su cuello y están tal cual Germán, con sus audífonos, escuchando música a todo volumen. Y cuando viene el supervisor, rapidito hacen el cambio, ¿no? A los EPPs. Entonces, bueno, hay que concientizar. Y lo malo, bueno, lo malo es que es como lo que les había comentado igual, ¿no? La sordera es una enfermedad gradual que no aparece inmediatamente. Entonces, cuando ya está el daño hecho en el oído, cuando ya están sordos, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y recién se concientizan y dicen, ¿por qué no he hecho? Pero ya tarde, ¿no? No hay vuelta atrás. No sé si tienen alguna otra duda más. Exacto. El daño en el oído es irreversible. Bueno, y todas las cosas que conlleva, además, tener sordera, ¿no? El aislarse, el ya no tener vida social, el preguntar qué, y hasta la gente. Los que acompañan a una persona que no escucha muy bien, no les gusta repetir, no les gusta hablar fuerte, terminan por no comunicarse con la persona que no escucha bien. Es por un lado, es la persona que se aísla, porque además, como no entiende o hace algún comentario fuera del lugar, y yo he visto esto, les comento, digamos, una amiga, su mamá se está quedando sorda, y una vez hizo un comentario, que pensó que iba con la charla, porque al final ella no escuchó bien, y todos se mataron de risa. Desde esa vez, la señora no comenta, no habla, no nada, y se está aislando, ¿no? Entonces, es así, ¿no? No sé si tienen dudas. Bueno, creo que no hay dudas. Bueno, quería comentarles, hemos quedado en que va a haber un examen semanal. El examen de lo avanzado durante esta semana lo van a dar el martes. Ya, porque yo en verdad, como es primera vez que doy en esta modalidad virtual, yo les pido nuevamente disculpas, no sé calcular bien cuánto íbamos a avanzar hoy o cuánto no. Es por eso que no lo he preparado el examen, porque yo quería ver bien cuáles dudas tenían, cómo me comprendían los problemas. Entonces, el martes, por favor, vamos a dar, pero únicamente lo avanzado durante esta semana, ¿no? De lunes a hoy. Ah, y sobre la lectura del lunes, eso lo vamos a ver cuando estemos empezando a ver el tema de accidentes. Entonces, en realidad, lo que vamos a, lo que van a dar en el examen es desde el martes hasta el viernes, hasta hoy día. Hasta hoy día.